Música Amigos y después de mucho que lo pidieron, vuelvo a hacer un video acerca de la guerra de Corea Y no se la verdad porque dejé de lado este tema tan interesante El video de la batalla del perímetro de Busan en serio recibió un apoyo contundente de su parte Y estoy agradecido, así que retomemos este tema hablando de básicamente lo que ocurrió después De la exitosa defensa de las fuerzas estadounidenses y surcoreanas en Busan Y de como el general Douglas MacArthur en un arriesgado y contundente desembarco Cambió el rumbo del conflicto en Corea Hoy conoceremos acerca del desembarco en Incheon Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones Para no perderte mis videos Además de seguirme en Facebook e Instagram para hacer crecer esta comunidad de historia Dicho todo esto, continuemos Bien amigos, después de una serie de escaramuzas fronterizas entre las tropas surcoreanas y norcoreanas Estas últimas invadieron a su vecino del sur el 25 de junio de 1950 Dando oficialmente inicio al conflicto en la península de Corea El primer enfrentamiento a gran escala de la guerra fría En cuestión de días las tropas del norte avanzaron sin oposición alguna El ejército surcoreano, mal armado y equipado No fue rival para sus vecinos del norte Quienes con abundante material soviético como los tanques T-34 En menos de una semana tomaron la ciudad de Seúl El avance de Corea del Norte era imparable Ante el inminente colapso del ejército surcoreano El presidente Truman, al armado, ordena el envío de tropas estadounidenses a la península Pero claro, estas tardarían un tiempo en llegar Se requería hombres en el frente y rápido La unidad más cercana es una división que se encuentra en Japón Esta no está conformada por los veteranos de la Segunda Guerra Mundial Que muchos podrían esperar, si no por reclutas sin experiencia de combate Como era de esperarse, los primeros choques entre las fuerzas estadounidenses y norcoreanas Terminaron en victoria para estas últimas Ciudad tras ciudad iba cayendo Y el colapso de Corea del Sur era ya casi inminente Finalmente y en un esfuerzo conjunto Las tropas estadounidenses y las del sur Lograron frenar la arremetida enemiga En la orilla opuesta al río Nakdon En este lugar se estableció lo que sería el perímetro defensivo de Pusan La ciudad de Pusan albergaba el último puerto importante que le quedaba a Corea del Sur Si el perímetro caía, los suministros y refuerzos de Estados Unidos no podrían llegar Y habría sido muy probablemente el fin para Corea del Sur Pues bien, ya estamos en contexto Si quieren más detalles acerca de la batalla del perímetro de Pusan Que en opinión personal fue la más importante del conflicto en Corea Pueden ver el video que hice El cual se encuentra en la descripción de este video O esperar a que termine y les saldrán recomendados Siguiendo con nuestra historia Para Truman, Douglas MacArthur era el hombre adecuado para luchar contra el nuevo enemigo Había liderado con gran eficacia y eficiencia Las operaciones ofensivas estadounidenses en el Pacífico Suboccidental Y había tenido bajo su mando Las campañas de las Filipinas, Nueva Guinea y de Borneo durante la Segunda Guerra Mundial Ya desde mediados de julio de 1950 El general Douglas MacArthur había pensado en un osado golpe estratégico que pudiera revertir El flujo del conflicto Si bien las tropas estadounidenses y surcoreanas seguían resistiendo en Pusan Todavía existía el peligro de que estas fueran empujadas hacia el mar MacArthur era consciente que a pesar de que el perímetro resistiera Sería muy difícil lanzar una ofensiva partiendo de esta zona Por lo cual vio la urgencia de atacar al enemigo desde dos frentes El lugar adecuado sería el puerto de Incheon El cual estaba a tan solo 30 kilómetros de Seúl La capital surcoreana Con Seúl en sus manos podría cortar la ruta de suministros norcoreana Y con Incheon bajo su poder Tendría otro gran puerto aparte del de Pusan Desde donde poder descargar refuerzos y suministros Y lo principal Si todo salía bien Podría cortar una eventual retirada del ejército norcoreano Y quizá acabar el conflicto ese mismo año Pero antes inclusive de enfrentarse al enemigo MacArthur tuvo un reto previo Su propuesta de atacar en Incheon Se encontraba con la resistencia y disconformidad De otros líderes militares estadounidenses Vamos amigos Que realizar un desembarco no es cosa que se pueda planificar de un día a otro Por ejemplo los preparativos para el desembarco en Normandía Comenzaron en serio a inicios de 1944 Y no se terminó de tener todo listo hasta junio de ese mismo año De hecho el factor clima casi hace que este se aplace más Ahora la apuesta de Incheon era quizá hasta más arriesgada Pues atacaría directamente un puerto Y las tropas desembarcarían en los muelles La marea también en la zona era muy fuerte Y solo había tres horas diurnas en las cuales El ambiente era adecuado para el ataque Finalmente el 12 de agosto le dieron el visto bueno a MacArthur Para que comience con la planificación De lo que se conocería como Operación Chromite En un comienzo se planeó atacar con la primera división de caballería Pero ésta tuvo que ser enviada con urgencia a Pusan Donde los ataques norcoreanos eran cada vez más fuertes Cuando por fin se decidió emplear a la segunda división de infantería Y al quinto regimiento de Marines Estos también tuvieron que ser enviados al perímetro Finalmente MacArthur empleó su última reserva estratégica en toda Asia La séptima división de infantería Así como reactivó a la primera división de Marines Ninguna de estas dos divisiones se encontraba al 100% de efectivos La séptima había tenido que enviar a más de 9000 soldados a Pusan Mientras que la primera de Marines Después de la segunda guerra mundial se había visto reducida en número El 8 de septiembre Incheon y Pohang se vieron sometidas a intensos bombardeos Y constante presencia de la armada estadounidense Esto para desviar la atención de los norcoreanos del objetivo principal Finalmente con las fuerzas totalmente reequipadas Se ultimaron los detalles El desembarco se daría en tres playas con nombre clave Playa Roja, Azul y Verde El desembarco empezó el 15 de septiembre de 1950 Las reducidas tropas norcoreanas Creyendo que las fuerzas de MacArthur desembarcarían en Pohang o en Gunsang Se vieron totalmente sorprendidas ante la llegada de la flota de desembarco Compuesta por más de 230 navíos A ver, como sabemos que se desembarcó en tres playas Vamos a ver el resultado en cada una de estas Pues bien amigos, el tercer batallón del quinto regimiento de Marines Desembarcó en la playa verde No encontraron mucha resistencia enemiga Y en cuestión de un par de horas Los navíos de transporte comenzaron a descargar los vehículos blindados y tanques La invasión progresaba con la captura de la isla de Wolmidu Los defensores norcoreanos ofrecieron una ligera resistencia que no duró por mucho tiempo En la playa roja, el primer y segundo batallón de Marines tuvieron que valerse escaleras Ya que desembarcaron directamente en los muelles Despejaron los alrededores de presencia enemiga Y capturaron la sede del consulado británico en Inchon Mientras tanto, en la playa azul con ciertas dificultades para desembarcar Debido a la densa niebla El primer regimiento de Marines se hizo con el control de la playa Aquel día el general MacArthur pronunció las siguientes palabras La Armada y los Marines nunca habían brillado tanto como el día de hoy Los norcoreanos de aquel día lanzaron su contraataque con seis columnas de tanques T-34 La idea era romper aún la débil cabeza de playa formada por las tropas de las Naciones Unidas Su error fue mandar a los tanques en solitario Que se convirtieron en presa fácil para los aviones Corsair Los tanques restantes fueron destruidos por los Pershing estadounidenses Con el camino libre, los Marines y las tropas de la séptima de infantería Tomaron en cuestión de horas el aeródromo Kimpo El más importante de toda Corea Con esto, Inchon estaba bajo su control En menos de una semana se logró desembarcar más de 6.630 vehículos Así como otros más de 54.000 soldados Junto con 23.000 toneladas de suministros y pertrechos En esta batalla de Inchon participaron más de 40.000 tropas En su mayoría estadounidenses y posteriormente reforzadas por unidades surcoreanas De este total, apenas 220 fueron baja Por el lado norcoreano, dejaron una unidad bastante reducida en Inchon Cerca de 6.000 hombres Más de 1.000 de ellos cayeron en acción o fueron hechos prisioneros El desembarco en Inchon fue un golpe maestro del general MacArthur Y no pecamos de osados al decir que fue una victoria fácil Lo que no fue fácil sería el avance y posterior batalla por la reconquista de Seúl Mientras que en Pusan, aunque gracias al éxito de las operaciones en Inchon Las tropas estadounidenses y surcoreanas debían cruzar ahora el río Nakdon El cual hasta hace poco les había servido de barrera defensiva Pero todo esto de la reconquista de Seúl Y de la ofensiva de las Naciones Unidas para cruzar el río Nakdon Y terminar con la batalla de Pusan Lo veremos en otro video No olvides dejar tu pulgar arriba, comentar y suscribirte a este canal Nos vemos la próxima semana ¡Gracias!